Muy buenos días, hoy es lunes 3 de agosto. Iniciamos otra semana con Jesús, otra semana bajo la protección y guía de nuestro Señor Jesucristo. La alegría del Señor esté con ustedes. Les anuncio el santo evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, Realmente eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezared, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pedro no camina hasta que Jesús le dice, ¡Ven! También Jesús nos dice esa palabra en diversas ocasiones al día, Cada vez que nos viene a la mente una buena obra, hacer un favor, dar una limosna, visitar un enfermo, es posible que no nos demos cuenta de esta realidad, pero es Dios quien nos inspira esos pensamientos. Las dificultades llegan cuando nos pide algo más, un sacrificio mayor. Es entonces cuando sentimos que nuestras pasiones se revelan y nos echamos atrás. Aquella posibilidad de avanzar se ha convertido en un fracaso, en un naufragio. ¿Por qué? Veamos qué le sucedió a Pedro. Pedro, al principio se asustó al ver a Jesús, que llegaba de forma tan inesperada, pero al ver que era Él, se sintió seguro, y a la voz de su Maestro comenzó a dar los primeros pasos, y luego dudó, tuvo miedo, no confió en el poder de Cristo para continuar adelante, y empezó a hundirse. Lo que le faltaba era fe. Con fe, Pedro hubiera cruzado a pie todo el lago. Con fe, nosotros también seríamos capaces de los mayores milagros. Si tuviéramos un poquito de fe, nos sorprenderíamos de hasta dónde podemos llegar. Amado Jesús, creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios, y hoy, al igual que llamaste a Pedro, me llamas porque quieres tener un encuentro conmigo en la oración. Mi camino no siempre es tu camino, por eso pido la intercesión de María Santísima, para seguir su ejemplo, no dudar nunca, y seguir siempre el camino que me propones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Un feliz y santo día para todos. Amén.